Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Los jugadores de Municipal visitan el albergue de los damnificados por el alud en el Cambraytos Los jugadores del Deportivo Marquense reciben parte de los pagos atrasados En el Deporte Internacional, la Justicia Española pide cárcel para León del Messi por fraude fiscal La Comisión de Ética de la FIFA confirma la suspensión de Joseph Blatter y también para Michel Platini La selección de Uruguay logra una histórica victoria en la altura de La Paz Bolivia Y todos los resultados de los partidos en el camino a la Eurocopa 2016 Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches, bienvenidos a Todo Deportes en este jueves 8 de octubre de 2015 Son las 20 horas, hora de hablar de deportes Mi nombre es Jorge Ovalle y comenzamos con la información Porque este día ha sido de bastante fútbol Eliminatoria rumbo a la Euro de 2016 También inició la eliminatoria en la Comebol para Rusia 2018 Y el amistoso de Guatemala que precisamente se juega en estos momentos Medio tiempo 1-0, pierde en Tegucigalpa Toda la información la puedes seguir en la nota en vivo En la home, la página principal de Todo Deportes en Prensalibre.com Vamos de lleno con la información En una actividad humanitaria y de solidaridad Los jugadores de Municipal asistieron hoy al albergue Donde se encuentran los damnificados por el deslave en el Cambray 2 Para expresarles sus muestras de apoyo y compartir con ellos Habla Juan Carlos Plata Vamos a ir al otro que está aquí Hay muchas personas fuera del deporte que tienen determinados problemitas Y cuando se vienen a enfrentar a esta realidad que pasa Muchas personas lo fortalecen ahora en todo sentido Y aprovechan cada momento al lado de sus familiares Para poder estar lo mejor tranquilo Y lamentablemente nos pasa esto aquí en Guatemala Y lo hace tomar mucha conciencia uno Gracias a los municipales se han caracterizado Por estar acompañando a muchas tragedias O a algunas personas individuales o grupales Para este tipo de actividades Y pues esto ya estaba planificado Desde que lamentablemente supimos de la tragedia Que después fue aumentando En las víctimas En este caso encabezados por Carlos Ruiz Claudio y otros de experiencia Pues ya comenzaron a hablar al cuerpo técnico Y ya se contactó a Gerardo Gerardo movió pitas también en el complejo Para hacer toda esta actividad Nos trasladamos a San Marcos Donde el plantel de Marquense Recibió el pago de 50% De una de las 5 cuotas Que le adeuda la junta directiva Esta es la opinión de Kenwi Velásquez Hoy estamos recibiendo Un 50% del salario Esto ya nos complete Un mes completo de paga Y bueno, ya contento Porque esto nos viene a tranquilizar un poco Que menos Dios en estos días Que pueda afectarnos Otro 50% Creo que es algo que viene a motivar Y nos viene a dejar un poquito más tranquilos Tomando en cuenta que son varios meses Que vamos a recibir salario Creo que es un aliciente Que nos viene a dejar más tranquilos Porque creo que a veces Como ya no puede estar tranquilo Con las deudas Sí, seguramente esto motiva Como le digo, ahorita acabamos de hablar con ellos Y luego nos dicen que Si no es para este fin de semana Es para la otra semana Ya se nos da otro 50% Viajamos al progreso Porque en Huastatoya El volante paraguayo Víctor Solalinde Anunció por medio de su cuenta de Facebook Que cuando termine la apertura 2015 Dejará al equipo del progreso Solalinde agradeció a sus compañeros Y asegura que se esforzará Para buscar los primeros lugares Con el cuadro pecho amarillo En lo que queda del torneo Vamos a una pausa Y continuamos con más información Al volver En todo deportes La justicia española Pide cárcel Para el delantero argentino Del Barcelona Lionel Messi Por fraude fiscal Si ignoras lo que sucede en el país Nunca serás libre Pero si realmente quieres ser libre Lee Investiga Piensa Infórmate a la mañana Al mediodía En el bus Y si no has empezado O sientes que no es para ti Entiende que ser libre No tiene edad Ni condición social Es por eso que soy prensa Soy libre Prensa libre Un periodismo Que evoluciona Continuamos con Todo deportes Estamos de vuelta Con más información Les recuerdo que nos puede seguir En twitter Arroba Todo deportes Guión bajo PL Nos vamos a España Porque la justicia Decidió procesar A Lionel Messi Y a su padre Por tres delitos De fraude fiscal Por lo que podrían enfrentar Penas de 22 meses De prisión Lionel Messi Y su padre Serán juzgados en España Por tres presuntos delitos De fraude fiscal El juez encargado Del caso Desestimó la petición De la fiscalía Que libraba Del proceso El futbolista Padre e hijo Son señalados De haber defraudado A la hacienda pública Más de 5 millones De dólares En impuestos Por derechos De imagen Del jugador Entre 2007 Y 2009 Según la justicia Lo habrían hecho A través de empresas Pantalla Creadas en Belice Y Uruguay Considerados Paraísos fiscales En ese entonces La fiscalía Pidió 18 meses De prisión Para el padre De Messi Y una multa Equivalente A la mitad De la cifra Defraudada El astro del Barcelona Podría enfrentar Penas similares No obstante Ambos podrían Salvarse de la cárcel Ya que en España Las condenas inferiores A dos años No implican Necesariamente Terminar tras las rejas Al inicio de la causa Los dos desmintieron Las acusaciones Y culparon A un ex asesor Pero posteriormente El padre del jugador Asumió la responsabilidad Y pidió que desvincularan A su hijo del caso Seguimos en Europa Y nos trasladamos A Suiza Donde la comisión De ética De la FIFA Ha confirmado La suspensión De Josef Blatter Y también suspendió A Michel Platini La comisión De ética De la FIFA Estableció Para Josef Blatter Y Michel Platini La suspensión De cualquier actividad Relacionada con el fútbol Por tres meses La justicia Suiza abrió A finales de septiembre Un proceso penal Contra Blatter Por un pago desleal De un millón ochocientos mil dólares En dos mil once A Platini Quien en este caso Declaró en calidad De testigo y acusado Según el ministerio público suizo Su candidatura A la presidencia Del organismo Sin embargo No fue descartada Automáticamente Pues deberá ser estudiada Por la comisión electoral Blatter también Es señalado De haber firmado Un contrato desfavorable A la FIFA Con la unión caribeña De fútbol Por el cual Cedía por un valor Inferior de mercado Los derechos televisivos En la región De los mundiales Del 2010 y 2014 La comisión de ética También suspendió Por seis años Al ex vicepresidente De la FIFA Y candidato a su presidencia Chung Monjung Acusado de intentar Favorecer a su país Corea del Sur Para atribuirse El mundial de 2022 Medio de la crisis El del máximo Ente del fútbol mundial Surge el nombre Del camerunés Isa Ayatou Quien ha sido designado Como presidente interino Ayatou Ayatou Ayudó a llevar El mundial A su continente En el mundial De Sudáfrica 2010 Y fue el jerarca Del fútbol africano Desde 1988 Nos vamos Nos vamos a Sudamérica Donde hoy comenzó La eliminatoria Rumbo a Rusia 2018 Uruguay consiguió Un histórico triunfo Al superar A Bolivia 2 a 0 En la altura De La Paz Con goles De Martín Cáceres Y Diego Godín Los colombianos También hicieron La tarea Al vencer A Perú 2 a 0 Y Paraguay Superó 1 a 0 A Venezuela De visita En otros partidos Que acaban de finalizar Chile venció A Brasil 2 a 0 Y Ecuador También De visita 2 a 0 Sobre la escuadra De Argentina Mal inicio Para los dos grandes Del fútbol sudamericano Nos vamos ahora a Europa Porque Portugal Consiguió su clasificación A la Eurocopa Francia 2016 Al vencer A Dinamarca 1 a 0 Con gol De Joao Moutinho Por el grupo I Del torneo Clasificatorio Además Irlanda del Norte Se clasifica Por primera vez A la competición Continental Al superar A Grecia 3 a 1 En el grupo De Alemania Desperdició La oportunidad De clasificarse Al perder 1 a 0 Contra Irlanda Los irlandeses Superaron Al campeón Del mundo Con gol De Shane Long Los teutones Se jugarán El pase El domingo Contra Georgia Mientras que Polonia E Irlanda Afinarán Y definirán El último pase Directo De ese grupo Ambos Con 18 puntos Mientras que Alemania Es primero Con 19 Así están las cosas En la actividad De la Euro Que mañana juega España Contra Luxemburgo Los españoles Con una victoria En Logroño Podrían conseguir La clasificación Llegamos a hacer El final De este noticiero Les recuerdo Que pueden seguir Nuestra nota En vivo En la página Principal De Todo Deportes En Prensalibre.com Y mañana tendrán El resultado De este partido Con la crónica Realizada por Nuestros compañeros Periodistas Que se encuentran En la cobertura Total de este partido Además Los resultados De la eliminatoria En Sudamérica Y también El clasificatorio En la Eurocopa Para la Eurocopa De Francia 2016 Buenas noches De Francia De Francia De Francia De Francia Gracias por ver el video.